Yo, la perla negra, en la antesala del rey del marroneo Acá, acabando con el canto Mami, yo sé que tú quieres que me activen Que cuando te va en la cama yo a ti te rompine Que te motive, que te castigue Joder, negro, vamos hasta que me patine Tú quieres que te castigue hasta que te debilite Ah, dime si tú quieres más Que no vamos a tomar Que no se lo que quites, dime, no te pides Tú me sigas tanto hasta que me patine Si quieres que te castigue hasta que te debilite Ah, dime si tú quieres más Que no vamos a tomar Nuestra nota que te quites, dime, que tu cuerpo pides Tú me sigas tanto hasta que me patine Joder, negro, me tatina Ahí te lo que quiere, setta Y lo que no te encanta Joder, negro, vas a la muerte Donde tú, alabara, ganas No lo amas aكرas, vamos a tomar Alta cadera, sigame, no te odia Que no te olvida Alta cadera, sigame, no te odia Que no te odia Alta cadera, sigame, no te odia Si quieres que te castigue hasta que te terminite, ah dime si tu quieres mas Si quieres que te castigue hasta que te terminite, ah dime si tu quieres mas Si quieres que te perd y en poco un tiempo ejercicio en ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!